Fortuna. Causa que no se puede determinar con exactitud a la que se atribuyen los sucesos buenos o malos. Suerte favorable. Cantidad grande de dinero, bienes o riquezas. Conjunto de bienes y riquezas que posee una persona. Éxito o rápida aceptación de una cosa entre la gente. Suscríbete y dale a like para más vídeos.